Buenas noches, el partido de esta noche está a punto de empezar, también está aquí para comentarlo conmigo Maldini. Buenas noches Juan Carlos, la verdad es que no sé qué opinarás tú, pero yo creo de verdad que va a ser un partido bastante complicado para el equipo local. Escuchen el griterío de los hinchas de ambos equipos, este extraordinario ambiente es perfecto para esta final que va a coronar al auténtico campeón. Bueno pues aquí estamos, todo preparado, 90 minutos por delante para que se decida un ganador, sólo habrá un vencedor de esta Copa Konami. Estoy seguro de que no va a ser fácil para nadie, pero la habilidad, el trabajo de equipo y la preparación técnica serán esenciales, y el ansia de victoria naturalmente. Pueden enviar el centro de nuevo. Raúl, el portero la recoge. Raúl, Van Nistelrooy. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Gol, gol, primer gol del partido, un tanto muy importante porque esto les puede dar la iniciativa. Vaya disparo, en cuanto le llegó la pelota sabía exactamente lo que iba a hacer. Levantó la cabeza para ver dónde estaba el portero, chutó con la pierna derecha y la clavó en la red. Escuchen a la multitud, el estadio estalla de júbilo y el ruido es ensordecedor mientras los hinchas entusiasmados celebran el gol. Han abierto el marcador. Ese gol va a abrir más el partido porque no hay nada resuelto todavía, y seguramente animará al rival a intentar la igualada antes del descanso. La falta ahí es indiscutible. Pudo ser tarjeta, pero el árbitro decide amonestarle solo verbalmente. Creo que debe tener más cuidado con esas entradas. No será fácil desde ahí. Entrada fuerte y desproporcionada, indicó tiro libre. Bueno, amarilla, no me sorprende en absoluto, estoy de acuerdo con el árbitro. El jugador no tenía posibilidades de llegar al balón, así que la tarjeta es clara. El rival no querrá conceder un empate. ¡Se le cayó! El despeje del guardameta envió la pelota a córner. ¿Quién espera ahí en el centro? ¡Ven a Jun! ¡Vuelve a intentarlo! Estará lamentándose de ese fallo después de haberlo hecho tan bien, pero le faltó tirar con precisión y con contundencia sobre todo. Pepe. Sergio Ramos. Aquí tienen otra buena posibilidad. Necesita poner a prueba al portero. Eso no inquieta al portero, se le fue mucho a la derecha. Es de elogiar lo fácilmente que se fue del contrario, pero no disparó tan bien como le hubiera gustado. ¿Gago? Quiso probar suerte, pero el disparo no le salió muy bien. Se vio que no fue capaz de guardar el equilibrio. Debería haber controlado mejor, en vez de precipitarse en disparar. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Atrás al portero. Van Nistelrooy. Eso será de nuevo saque de esquina. Directamente hacia la línea de gol. Bastante fácil para el portero. Ahí perdieron la posesión. Benayun. No entró. Gago. Ahí está Babel. Puede disparar. Gol. Igualados de nuevo. El técnico estará furioso con la defensa por haber encajado el gol en un momento tan crucial como este. Probablemente esté tan sorprendido como nosotros, me parece, pero fíjense de qué forma tan fantástica le pegó. Envió el balón al poste derecho y fuera del alcance del portero. Observen la reacción de los seguidores. Hacen saber a los jugadores lo enfadados que están por haber encajado ese gol. No fueron capaces de mantener la ventaja por más tiempo. Para mí que la defensa se confió porque iban ganando. Pero bueno, podrán reaccionar y marcar de nuevo antes del descanso. El defensa no se puso nervioso. La envió a córner. La levanta bastante. Desvió el defensa. Pueden enviar el centro de nuevo. Aquí hay peligro. Sergio Ramos. Aunque el portero llegó al balón no fue una acción muy convincente. El defensa tuvo que despejarla después. Nos vamos al descanso. Termina la primera parte. Rueda el balón. Ahí tenemos el comienzo de la segunda parte. Energías recuperadas en los jugadores que se han cambiado de camiseta a vestimenta nueva. Con muchas ganas ahora de ofrecernos un gran partido. Un partido bastante abierto. Hemos visto fútbol muy entretenido y buenos goles. ¿Será alguien capaz de desequilibrar la balanza en esta segunda parte? Aquí tienen otra buena posibilidad. Van Nistelrooy. Y al fin es el gol que buscaban. Dejaron que el rival empatara y se desconcentraron. Pero han conseguido marcar de nuevo y adelantarse en el marcador. Bueno, esto es ajustar un disparo de verdad. Fíjate cómo le pegó en el palo derecho. Prácticamente cuando tiras ahí es imparable. Hoy se está mostrando letal delante de la portería y no me sorprendería que siguiera así. Ahora un gol de diferencia. 2-1. Bueno, encontraron un buen hueco por donde colarse para marcar el que pudiera ser el gol ganador. Si es así, será un buen premio a su interés y a su negativa de rendirse. Tienen otra oportunidad. Raúl. Adentro. Ese balón ha entrado. Ese gol les puede dar la tranquilidad definitiva. Al fin tienen dos goles de ventaja. Sin quitarle ningún mérito a la calidad del gol, no hay que dejarle desmarcado cerca de la portería porque se sabe que desde ahí es letal. Ahora la ventaja es de dos goles. Casi nadie se había acomodado en sus asientos, ni siquiera el entrenador creo yo, cuando entró ese gol. Ya ganan por dos, así que habrán dejado noqueado al rival, al menos por el momento. Ahora tienen ellos la posesión. Pueden enviar el centro de nuevo. Ha despejado. ¿Marcelo? No, el tiro no fue bueno y se desvió a la derecha del poste. Ahí me parece que le faltó creérselo. A veces pasa cuando vas ganando por un par de goles y quieres sentenciar el partido de cualquier forma. Será interesante ver qué efecto tiene esta decisión del entrenador en el partido. Gerrard. Ahí se lanzó imprudentemente. El árbitro indicó tiro libre. ¡Lo sabía! Es su segunda amarilla y tendrá que irse. Su entrenador estará furioso con el árbitro, pero sobre todo, sobre todo, con él. Tiene sus cinco sentidos puestos en la portería. Cuidado con ese balón. ¡Gol! ¡Por fin! Le estaban presionando, pero mantuvo la calma, vio dónde estaba el portero y tiró adentro. ¡Qué gol tan fantástico! Un bello y preciso disparo que golpeó en la base del árbitro y entró en la portería. Dudo de verdad que marque de nuevo otro gol como este. Van por detrás en el marcado. Entramos en el último cuarto de hora. Salió muy desviado porque la ejecución del tiro no fue buena. Sabiendo lo que es capaz de hacer, esperaba que marcara desde ahí. Estará furioso por haber tirado tan mal. Ahora busca cambiar un poco la situación. Salió muy desviado por haber tirado tan mal. Schneider. Quieren construir el juego con paciencia y precisión, asegurando bien los pases. Y confían en que este plan les salga bien. Aquí tienen otra buena posibilidad. Va hacia el punto de penalti. Ahí está, suficiente para sentenciar al partido. Ha sido un buen trabajo especialmente de los delanteros, creando espacios una y otra vez y llegando con mucha facilidad. Está muy atento en el área y muestra también gran coraje y determinación. Ataque al balón en el aire con agilidad porque necesita potencia para batir al portero. Está cumpliendo realmente con lo que se esperaba de él, trabajando duro y siendo recompensado con un par de goles. Parece que quiere darle algo de aire fresco a su equipo. Partido emocionante con seis goles hasta ahora. Lástima que sea en el equipo que ha encajado cuatro. Bueno, ese es el riesgo que corre si envías más jugadores arriba en búsqueda del empate. Ahora, aunque marquen, lo único que conseguirán es reducir la ventaja. Lo recibe al hueco. Aquí tenemos otra buena oportunidad. El tiro va dirigido al área. Eso es muy fácil para la defensa. Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido. Ahí está Gerrard. Ahí está Ager. Divide la defensa. ¿Le saldrá un buen disparo? Gol, anotó el tanto. Él mismo ha creado el espacio y el tiempo que necesitaba para el disparo para colocar en la red el balón con increíble precisión. Mira, Juan Carlos, una jugada como esta, por mucho que lo ensayes en el entrenamiento, en el partido tiene que llegar en un momento de inspiración. Podrán resistir y mantener el resultado tal como está. Ahí está el portero. Se movió bien y detuvo sin problemas. ¡Buf! ¡Qué maravillosa actuación y qué forma de llevarse la Copa Konami! Fútbol espléndido y un equipo de ganadores demostrando su valía en cada partido y, por supuesto, también en la final. Este es su día. Un título para festejar por muchos años. Su dominio y su premacía los ha convertido al final en campeones con todo merecimiento. El ambiente que ha rodeado este partido ha sido increíble. Ha sido realmente un placer estar aquí y compartir este momento con un equipo que tanto lo merecen. Bueno, pues solo hay que ver las sonrisas de felicidad en sus rostros para comprobar lo mucho que significa este momento para ellos y para sus seguidores. Gracias. 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 Gracias.